Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. Derivado del crecimiento exponencial en el número de contagios y de personas hospitalizadas por COVID, el gobierno del estado restringió todas las actividades no esenciales durante 14 días, a partir de este martes 29 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2021, como medida para frenar la cadena de contagios. El gobernador lamentó que durante este periodo vacacional haya un comportamiento descontrolado, además de que los establecimientos y centros comerciales no respetaron el escupo permitido aunado al comercio ambulante y a la movilidad desbordada. El presidente en Puebla de la Canaco, Antonio Prósper y Calderón, hizo un llamado a los líderes de las organizaciones de comerciantes ambulantes para que ante el rebrote en los contagios de coronavirus restrinjan sus actividades en la vía pública, particularmente en la calle 5 de Mayo, en donde la aglomeración de personas es una constante. Por su parte, el gobernador hizo un llamado enfático a los alcaldes para que retiren a todos los ambulantes de la calle. Tras 10 meses de contingencia sanitaria por COVID-19, Luis Gustavo Ariza, secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del municipio de Puebla, dio a conocer que un total de 99 establecimientos han sido clausurados por incumplir los decretos y las medidas sanitarias de los tres órdenes de gobierno. Al reportar que del 12 de diciembre a la fecha se registraron cuatro incendios forestales, la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, exhortó a la población a evitar la quema de llantas, residuos y el uso de pirotecnia, especialmente durante esta temporada, las conflagraciones se presentaron en los municipios de Tlachichuca, Ciutetelco, Tepatlaxco y Tlahuapan, con afectación de 27.5 hectáreas, principalmente de herbáceo. La tarde de este lunes 28 de diciembre, decenas de usuarios reportaron a través de redes sociales un apagón general en la Ciudad de México y partes del Estado de México. Sin embargo, también se reportó apagón en Coahuila, Sonora, Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán. Para más noticias, consulta el portal tribunanoticias.mx.